¡Kerim, ya estoy aquí! Ya voy, ya voy. Está bien, te espero. Un momento. ¿Qué pasa? Nada, es temprano. Ve a dormir. ¿Qué te pasó? Nada serio. ¿Te peleaste? Sí, algo así. No te ves muy bien. ¿Cuándo fue? Dime con quién te peleaste. Hablaremos luego de esto. ¿Podrías quedarte con Fatma Gul por un par de horas mientras John esté? Seguro, pero... No, ¿a dónde vas? Mi mamá vuelve al mediodía. Emre se quedará contigo hasta que regresen. Si vas a vengarte, no vayas solo. No podrás hacerlo. No te metas en problemas. ¡Kerim, ten cuidado! Oye, no me peguen. ¡Qué fuerza tienes! Eran todos estos y le pegaron a mi tío Kerim. ¿En serio? Uno de ellos pateó a la puerta y entró muy enojado. Murat. ¿Por qué no estás mirando la tele? Siéntate ahora. Te voy a traer una fruta. Mi tía tomó el cierre de la estufa y le pegó al hombre malo. ¡Shh! Mira los dibujos animados. ¡Fad Magul! Ya no soy un extraño para ustedes. Hemos pasado por varias cosas. Si me dices lo que pasó, quizás pueda ayudar un poco. No dejemos que Kerim se meta en problemas. Nadie se está metiendo en problemas. ¿Acaso fue tu antiguo novio el que lo dejó así? ¿Mustafa? ¿Cómo sabes eso? Asu nos contó todo el otro día. Ah, ya veo. ¿Ella le dio tu dirección? ¿Así te encontró? ¿Fue él quien atacó a Kerim? No. ¿Quién entonces? Yo no sé nada, así que no me preguntes. ¡No, no, no! ¡Escobre, no, escobre! ¡Escobre! Deja que yo lo haga, papá. No, Mustafa, te ensuciarás a la ropa. Déjalo, yo te ayudo. Muy bien, aquí tienes. Ten. Voy a la casa de al lado. La señora me acaba de llamar. Necesita mi ayuda porque hay invitados que llegarán pronto a la casa. ¿Y debería ir yo también? Buena idea. Quizás también tú puedas ayudar porque no hay nadie más. Todos están en el hotel. Hijo, aprovecha y riega el jardín. ¡Vamos! 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 Buen día, señor. Mustafa, ¿dónde estás? Tenemos un asunto en la oficina. Nos vemos luego. Estoy en casa, señor Erdogan. El señor Rezat quiere hablar contigo. Ve a la compañía de inmediato. Es urgente. Sí, señor, estoy... en camino. No, no, no. No, no, no. Ya están acá. ¿Qué pasó aquí? La ventana está rota. ¡Ay! Estos se pelearon y rompieron las ventanas mientras estaban solos. Está puesto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo una pelea anoche, papá. Todos estos hombres le pegaron a mi tío. ¿Quién será? ¿Quién será? Era un auto que se estacionó y ahí se bajaron. ¡Erdogan! ¡Estoy aquí, solo! ¡Erdogan! 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 Lo arrastraron por el suelo y lo apalearon. Qué terrible, por Dios. ¿Y ustedes dos? Cerramos la puerta, pero él entró y rompieron la ventana. Le dijeron a mi tía que nos matarían a todos. Mira lo que conseguiste, Benay. ¿Te das cuenta? ¡Perdogán! ¡Sal! ¡Sal! Sabía que llegarías a mí, imbécil. Te mataré aquí ahora mismo. ¿Erdogan te utiliza como un peón? ¡Cállate! Erdogán Yazarán no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros. ¡Te voy a matar! ¡Y a la mentirosa de tu esposa también! ¡Con Fanagún no te metas! ¡No! ¡Ah!!!! ¡Ah! ¡Ah...! Fandagul no tiene la culpa. Fueron otros los que mancharon su inocencia. Ese día, en la madrugada, Fandagul fue a buscarte, fue a despedirte. Corría por la encenada y se encontró con nosotros. Vivimos en el compromiso de Selim Yazaran. Estábamos muy ebrios. ¿Qué diablos dices? Fandagul no tiene la culpa, Mustafa. Primero, la atrapó Erdogan Yazaran. Luego Selim Yazaran. Y después Fural. Yo no le hice nada. Pero no la protegí. No fue culpa de ella. No la lastimarás, Mustafa. No le harás daño. Ya suficiente mal le hiciste dándole la espalda. Tú tampoco la protegiste. ¿Sabes quién es el culpable? El culpable es Erdogan Yazaran. Es Selim Yazaran. Y Vural. Soy yo. Fadagul no es culpable, Mustafa. Mátame ahora. Vine aquí a ajustar cuentas con Erdogan, pero te encontré a ti. Te voy a matar. Hazlo, pero prométeme que no le harás daño a Fadagul. No hables. Fadagul no te traicionó, Mustafa. Con la pistola en la frente, te doy mi palabra. Fadagul no es culpable. Mustafa. Tú sabías lo que había pasado cuando la viste. Mustafa ya llegó. No. Le hicieron algo muy feo. Mustafa. Nos hicieron algo muy feo. Mustafa. Fuiste tú quien la traicionó primero. ¡Por favor! ¡Dime! ¡Dime quién fue! ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por qué no hablas? ¡Dime! Tú solo creíste la historia que contaron los Yazaran sin pensar en ella. ¡Cállate! La abandonaste. Y yo me casé con ella. Yo amo a Fadagul. Vamos, mátame. Pero te ruego que no la lastimes. ¡Mustafa! A largo de aquí. Vete. Mustafa, ¿estás abajo, hijo? Vete. Mustafa, ¿estás abajo, hijo? Parece que las damas no me necesitan. Y creo que la señora Elmille tampoco estará en casa. Erdogan se fue directo a la compañía. ¿Qué te pasa, hijo? Nada. ¿Vino alguien? ¿Por qué no contestas, hijo? Porque no sé de qué me hablas. Te llamó Erdogan. ¿Vas a la compañía? Así es. Voy a la compañía. No sé. No sé. No sé. No sé. Me hejí, me hejí. No sé. No sé ni. No sé. No sé. No sé ni. ¡Evanine! ¡Evanine, espera, hablemos! ¡Suéltame! La vida de Kerima está en peligro. ¿Qué les vas a decir? ¡Suéltame! ¿Les contarás todo? ¡Les tiré todo lo que pasó! ¡Estás loca! Dijeron que nos matarían a todos. ¡No podrán hacer tal cosa! ¡Está lunática! ¡Señor oficial, por favor, ayuda! Tranquila, Evanine. ¿Está el comisario? Espere un momento, por favor. Con permiso. Comisario Kerima está en peligro. Mi hijo, mi jastro, ¿usted lo conoce? Él ha estado aquí antes con Emre. Cálmese, señora. Estoy muy preocupada por su vida. Por favor, ayúdenos. Se lo... ¡Mire! ¡Aquí están los Yazarán! ¡Van a matarlo! ¡El Dugan Yazarán le hará daño a Kerim! La semana pasada fue por su nuera. Y esta semana van a matar a su hijo. ¡Qué familia tan peculiar, ¿no? Le digo la verdad, lo juro. Dice la verdad. Quiero decir que ellos tienen un antiguo enemigo que aún los ronda. Ese es el porqué. Incluso anoche. Kerim. ¿Aló? Mamá, ¿ya llegaste? Sí, hijo. ¿Dónde estás? Le estoy yendo a casa ahora. No vayas a ninguna parte. Bueno, estábamos por... Quédate con Fadmagol. Te lo pido, mamá. No hiciste ninguna estupidez, ¿verdad? No, por favor. Le dije todo a Mustafa. Por eso, te pido que no la dejes sola. Te contaré todo cuando llegue. ¿Qué pasó? Mamá, ¿me escuchaste? Llega lo antes posible. Va camino a casa, ¿verdad? ¿Entonces está todo bien? Sí, ya está en camino. ¿Ves? Hiciste preocupar a la policía por nada. Disculpe por quitarle su tiempo. No es nada, no se preocupen. Disculpe. Lo lamentamos, oficial. No es nada. Ella está un poco loca. Ya sabe usted. Ebenayn, algo pasó, ¿verdad? Vamos, dígame. No se vayan sin mí. Vamos, dígame, ¿qué pasó? Kerim me dijo que le contó todo a Mustafa. Tenemos que investigar esa casa. Primero la chica huye y la encuentran con prostitutas. Y ahora los yazarán quieren asesinar a su esposo. La señora dijo que lo inventó todo. No era un invento la otra vez. ¿Qué intenta hacer Kerim? No lo entiendo. ¿Qué está pensando hacer? ¿Por qué y cómo lo hizo para encontrar a Mustafa? Le podrás preguntar cuando llegue a casa. Yo tampoco sé cómo. Se dice que los yazarán están en lo que le pasó a la chica. De otra manera, no habrían mandado al abogado a llevársela. Esa niña estaba en crisis. Solo lloraba de una forma que daba pena. ¿Cómo pudieron llevársela en ese estado? Esa niña no estaba bien. Estaba angustiada. Creo que tienes que hacer algo. No, 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 no. No, 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 no.